Ser diferente, Felipe Leiva, CNN Chile. En coma y con riesgo vital, ese es el estado de salud de Vladimir Sepulveda, un joven de 21 años que fue atacado presuntamente por su condición sexual. El gobierno anunció que se va a querellar contra los posibles responsables y el móvil espera que se aplique en este caso la ley Samudio. ¿Es complejo probar el ensañamiento o el odio por condición sexual en este tipo de casos? La respuesta en el informe que preparó Rolf Pacho. El mismo día que fueron condenados los asesinos de Daniel Samudio, en Rancagua, un joven de 21 años, permanece en coma y con riesgo vital, tras recibir una golpiza de carácter homofóbico el pasado domingo 20 de octubre en San Francisco de Mostazal. Le he pedido a los intendentes respectivos que presenten la querella criminal correspondiente por el caso de Vladimir Sepulveda. Yo espero que la ley que lleva el nombre de Daniel pueda ser aplicada en el caso de Rancagua y el agravante permita penas más altas que las que han tenido estos cuatro criminales que acaban de ser sentenciados hoy día. A pesar de que ahora sí podría ser agravante que la víctima haya sido atacada por su condición sexual, el comprobar el ensañamiento o el odio en este tipo de casos no es algo sencillo. El ensañamiento que en los delitos de homicidio califica el delito es un calificante bastante difícil porque supone tanto componentes objetivos como componentes subjetivos. En primer lugar se tiene que acreditar que efectivamente hubo un aumento deliberado inhumano del dolor del ofendido, vale decir que el sujeto no solo buscaba matar a la persona sino que además causarle especial dolor antes de morir. Si no se daba por acreditado el ensañamiento en este no se me ocurre en qué otro caso podría haberse dado por acreditado. Por ejemplo si la persona sufrió varios cortes antes que no fueron mortales y luego si se infringieron cortes que fueron mortales para provocarle precisamente dolor antes de morir, entonces puede aplicar en ese caso el agravante o calificante. En otros casos puede hacerlo por prueba testimonial, si por ejemplo una persona vio cómo ocurría el hecho y vio que se estaban ensañando con la persona, se le estaban provocando un mal innecesario para al final matarla. Para la experta en delitos de homicidio de la Universidad Católica el odio es más subjetivo que el ensañamiento. E incluso se podrían entrecruzar como en el caso de Daniel Samodio. El odio parece ser mucho más subjetivo pero fíjate que están bastante emparentados. ¿Por qué? Porque tú cómo pruebas el odio porque en este caso, claramente que fue el odio de los sujetos, pero parece ya considerado en el ensañamiento porque cómo lo pruebas causándole un especial dolor por su condición de homosexual. Lo que motiva en el ensañamiento es precisamente el odio, entonces lo puedes considerarlo dos veces, sería atentar contra el principio de no ambicinía. Daniel Samodio falleció en marzo de 2012 y cuatro meses después nació la ley inspirada en su caso. Hoy sus asesinos irán a la cárcel, pero otro joven se debate entre la vida y la muerte por el odio y la discriminación. Rolf Pascholt, CNN Chile. Hablamos ahora de temas políticos de la campaña presidencial.